Y para este pequeño tabernáculo, veo y considero que de las personas más finas que hay en la tierra, vienen a este tabernáculo. Ahora, no dije todas las personas más finas. Dije, de las personas más finas en la tierra, vienen a este tabernáculo. Pero, día a día, al regresar aquí, de reunión en reunión, veo una gran necesidad en este tabernáculo. Una gran necesidad en él. Y es por una llenura o una consagración. Una vida más profunda. Una caminar más cerca de Dios. Pues, yo no pediría que alguien hiciera algo que yo mismo no haría. Y esta semana ha sido un calvario total para mí. He estado a punto de desmayarme. Si así pudiera decirlo. Hasta que casi he estado fuera de mí. Pero le he rendido completamente a toda voluntad y todo lo que sé. Y al Señor. La otra noche, un poco después de la medianoche. Mi esposa y yo, estando despiertos, llorando. Y hablando con el Señor. Sobre la pequeña banqueta. En nuestra sala. Con dos Biblias abiertas. Nos consagramos de nuevo a Dios para un servicio completo. Que rendíamos nuestra propia voluntad y todo. Y todo pensamiento negativo y... Para servir al Señor Jesús. No confío que esa también haya sido su actitud. Que ustedes hayan hecho lo mismo. Luego, al venir en esta noche. Llegamos a terrenos santos. De un pueblo que ha estado orando y ayunando. Y haciendo restituciones. Y aparejándose para recibir algo de Dios. Y yo sé. Aquel que venga con hambre no se irá hambriento. Sino que Dios lo alimentará con el pan de vida. ¿Cuántos saben... Que tenemos que estar en Cristo para poder irnos en la resurrección? Porque es su cuerpo que Dios prometió que levantaría. No hay otra manera. No hay ninguna otra manera. Si usted está fuera de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo... Siendo muchos... Son un cuerpo... Así también Cristo... No está dividido. Uno. El cuerpo de Cristo es un espíritu. En donde cada miembro... Desde Pentecostés hasta este tiempo... Bebe del mismo vino nuevo. El mismo Espíritu Santo. Trayendo los mismos resultados. ¿Cómo entramos? Por un espíritu. ¿Cómo entramos? Por un espíritu. El Espíritu Santo es la puerta abierta de Dios. ¿Qué es? Es la puerta abierta de Dios. El mismo Espíritu... El mismo Espíritu... Espíritu Santo del cual se mofa la gente. Te dice que es locura y una cantidad de tuercas. Lo cual es demencia. Es lo mismo que arrebatará la iglesia. Y hará que suba en los postreros días. Traerá juicio sobre el incrédulo. Correcto. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Bienaventurados los que... Déjenme decir esto ahora con la sinceridad de mi corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de él. Porque ellos serán saciados. Gracias. 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 Gracias.